Es tendencia esta mañana, Padre Linero, en redes sociales, en todas las redes sociales, una palabra, un idioma, Swahili. Desde que la vicepresidenta Franza Márquez dijo, a modo de su balance, de la gira de los tres países por África, que una de las conclusiones es que ellos, en Kenia tal vez, van a enseñar español, y que en escuelas en Colombia o en colegios públicos en Colombia, vamos a enseñar Swahili. Sí, se habla en Tanzania, se habla en Kenia, se habla en Mozambique, en República Democrática del Congo, en Ruanda, en esos lugares. No se habla ahí, se habla en algunas zonas de esos países, porque en esos países hay una comunidad africana de 400 comunidades indígenas, que son Bantú, y Swahili es uno de los muchísimos idiomas Bantú. Me emociona por el tema de la identidad de nosotros, los negros, los afroamericanos. Me parece genial que conozcamos de dónde venimos, qué somos. Padre, usted puede saber de su identidad, no necesariamente... ¿Usted por qué quiere aprender un idioma? Usted habla francés, por ejemplo. ¿Por qué quiere aprender... ¿Por qué está en clase de inglés? Porque el inglés le resulta útil. Porque en el mundo se habla inglés. Pero no solo es como una herramienta de trabajo solamente, también es como una herramienta de identidad. Es decir, no lo pongamos solo en el plano utilitarista, en el plano de lo uso para... No, también para conocerme, también para entenderme. Y nosotros los negros tenemos dificultades de saber quiénes somos. ¿Usted quisiera tomar clase de Swahili? A mí me suena, me parece interesante. La pregunta es... ¿Para qué yo ando con el inglés atravesado? La pregunta es, ¿para qué nos sirve el Swahili? ¿Cuántas empresas están diciendo, si eso es un intercambio cultural, cuántas empresas van a contratar a colombianos por saber Swahili? Por supuesto, en un mundo donde se exige estar comunicado y saber otros... Los besos no sirven para nada y los seguimos dando. Claro que sí, padre. Nadie nos contrata por besos. Porque no sirven para nada. Para nada sirve un beso. Puro trabajo de saliva que va y viene, pero es maravilloso, es sublime y los seguimos dando. Es que a mí no me gusta... Polémicas declaraciones. No sé si la comparación... La crítica a la vicepresidenta es otra muestra de la crítica permanente a la vicepresidenta que, como ella dice, es por razones racistas, por razones clasistas, por razones de misoginia, etc. Si yo digo, ¿qué sentido tiene enseñar en Colombia Swahili? Aprendamos inglés, enseñémosle a los niños inglés. También. Enseñémosle a los niños, si quieren mandarín. También. ¿Usted va a enseñarle a los niños Swahili, de verdad? O sea, ¿le parece...? No, probablemente no, probablemente no, pero la sola primera... Probablemente no, pero la sola primera parte del anuncio a mí me parece bastante importante, que es que los colombianos enseñen español. Español es la segunda lengua más hablada del mundo. Yo no me opongo a eso, sí, que ellos aprendan español. Por eso, pero hablamos solo de lo segundo. Pero hablamos solo de lo segundo. Entonces, déjeme hablar de lo primero. Español es la segunda lengua más hablada del mundo. Y claro que Colombia tiene ahí un potencial enorme, entre otras cosas, porque en Colombia se habla un muy buen castellano. Entonces, la posibilidad de enseñarlo, por supuesto, además, por las vías virtuales, porque hoy por hoy, pues prácticamente las lenguas todas utilizan los medios de comunicación nuevos. En las escuelas africanas enseñan español, hace todo el sentido del mundo. No, y no que en unas escuelas, sino que por la vía de la Internet se puedan hacer intercambios para que países como, por ejemplo, Kenia, se hable español. Pero perfecto, eso no es poca cosa, Néstor. Eso sería, por ejemplo, una posibilidad de economía. Pero Héctor, déjenme hablar de lo segundo. No, no, porque yo no me iba a quedar en tratar de ridiculizar la visita de la vicepresidenta, como hacen algunos. Lo del suagil es importante, porque es que yo creo que hay que... También. ¿Para qué se habla otro idioma? Otro idioma no se habla para conseguir trabajo. Esa es una visión muy utilitarista. Otro idioma se habla para tener una cosmovisión distinta, para entender otros valores, para entender al otro. Y nosotros nos matamos aquí porque no somos capaces de respetar que el otro es distinto. Entonces, aprendamos también Huayunayqui, aprendamos también otras lenguas. También, pero Néstor, mire, es que no estamos diciendo que ahora todos los colombianos... Por no saber suagili, padre. Sí, no, 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 no lo caricaturice así. Nos matamos porque no somos capaces de comprender las ideas del otro. Insultamos al otro, creemos que el otro es bruto, creemos que el otro... Porque no somos capaces de entender que tiene una manera de pensar distinta y que es valioso. A mí sí me parece importante aprender suagili. Padre, eso que cambia es que usted le enseña a un niño lo que vaya a ser útil en la vida, lo que le pueda resultar útil. Entonces, entender el pensamiento de los otros es fundamental. ¿Por qué el suagili? ¿Por qué no mandarín? Para los negros, para nosotros los negros es fundamental. Yo sí creo que decir que el suagili no es útil realmente entraña algo quizá de miopía y un poquito de racismo frente al continente africano. Y le voy a decir por qué, frente al continente africano, perdón, africano. Y le voy a decir por qué. Primero, el continente que más potencial de crecimiento demográfico tiene de todos los continentes es el continente africano. Este siglo XXI va a ser el siglo de los africanos en la segunda mitad porque las sociedades europeas, norteamericanas, sociedades desarrolladas, tienden a decrecer demográficamente y ellos tienen una explosión demográfica. Le están dociendo el pescuezo a la realidad. Son las economías, permítame, Néstor, le desarrollo la idea. Son las economías que más crecimiento económico tienen en estos momentos. ¿Por qué? Por el rezago histórico. Que va a ser el siglo de África, que va a ser muy importante, que van a tener un gran... Sí, y por eso es importante, Néstor, justamente que hablen su ajili. Por eso es importante que hablen su ajili. Y sabe que es muy importante también, Néstor, es muy importante reconocer, reconocer que cuando la vicepresidenta viajaba a Europa, viajaba a una comitiva a cualquier otro país, nadie preguntaba cuánto costaba la gasolina. Cuando viajó a África, que les parece a muchos poca cosa, ahí sí preguntaban cuánto costaba la gasolina y un gran debate de control político en torno. Entonces, claramente sí hay un sesgo, y hay un sesgo quizá... Dije que lo de la gasolina me tenía sin cuidado, me parece que el viaje de la vicepresidenta es muy útil. Pero fuera de eso, pregúntese, ¿para qué le quieren enseñar a los niños a hablar su ajili? Que no es que, por eso le corregí a padre, no es que lo hablen en estos países. Lo hablan algunas comunidades indígenas de estos tres países. Las declaraciones de la vicepresidenta Francia Márquez, desde la Casa de Nariño, Santiago, Rincón. Hola, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mire, la vicepresidenta Francia Márquez regresó hace más de una semana al país y no ha parado la polémica por distintos temas de su viaje a África, una polémica, que hay que decirlo, de redes sociales y liderada por varios sectores de la oposición. Ya contamos aquí que la vicepresidenta dijo que hay un sesgo racial en los cuestionamientos por el valor, por ejemplo, del combustible del avión, y contó que la fundación Open Society de George Soros había financiado los gastos de casi la mitad de la comitiva. Pues ahora el tema en redes sociales es uno de los anuncios que hizo la vicepresidenta en el balance que presentó hace unos días aquí en Palacio de Nariño. Tiene que ver con el acuerdo para que Colombia enseñe español a jóvenes africanos, pero también para que colombianos puedan ir a Kenia a aprender su ajili. El idioma que allí se habla y que sí hay que decir, Néstor, es una de las diez lenguas más habladas del mundo. Se estima que más de cien millones de personas en África lo hablan, e incluso fue la primera lengua africana que reconoció y ahora traduce automáticamente tu interés o por darle algún contexto. Así fue el anuncio entonces de este acuerdo que hizo la vicepresidenta Francia Márquez. Se hicieron memorándulos de entendimiento para intercambio de lenguaje. Colombia se propone sí colocar maestros y maestras para enseñar español y ellos por supuesto, sobre todo en Kenia, proponen enseñarle su lengua nativa, el suajili, a los afrodescendientes o a los que quieran aprender este idioma. Eso es importante para la reconstrucción de la raíz y de la memoria histórica. Así que esos fueron parte de los acuerdos que establecimos. Lo cultural fue muy poderoso. Así lo anunciaba entonces la vicepresidenta Francia Márquez que dijo Néstor que durante la gira sostuvo múltiples reuniones de alto nivel y se lograron importantes resultados para Colombia en materia de comercio, educación, transporte, con la firma de 17 instrumentos de cooperación, 8 en Sudáfrica, 7 en Kenia y 2 en Etiopía. Santiago, una duda. ¿Significaría traer a Colombia ciudadanos de Kenia, keniatas, a enseñar su ajili? ¿Han hablado de cuántos profesores? ¿En qué condiciones? No, no, señor. Ninguno de esos detalles lo han entregado por lo siguiente. Usted sabe que este es un proceso y ahí lo que se firmó fue un instrumento de cooperación que se llamó un memorando de entendimiento. Es decir, las partes simplemente declaran que están interesadas en empezar un programa de esta naturaleza, pero que ya, digamos, los funcionarios, tanto del Ministerio de Cultura como del Ministerio de Educación, con funcionarios de ese país, pues empezarán ya a trabajar en esos detalles. Por ahora, todo lo que se logró en África tiene que ver con estos instrumentos de cooperación que simplemente son entendimientos en unos temas generales y ya después se empieza a trabajar en los detalles para empezar a implementarlos. Santiago, pero es que lo que le entiendo a la vicepresidenta me parece que es no es que en los colegios públicos en Colombia se vaya, se da español, inglés y su ajil. No, no, no. Sería para algunos colegios dejarlo como alternativa y especialmente ella hace el énfasis en comunidades afrodescendientes. Claro, Néstor, es que ese es el punto. A esas comunidades a las que le interesaría. Si yo fuera afrocolombiano, hubiera nacido y viviera en una zona de muy pocas posibilidades, sufriera mucho la discriminación, pues me parecería interesante aprender su ajil y de pronto emigrar al África. Sí. Ese tipo de personas pueden estar interesadas en aprender. Ok, ok. Néstor, nosotros... Señor. Nosotros vamos a trabajar el 10 de julio. ¿El qué? ¿Este año? O sea... ¿Por qué? El 10 de julio... ¿Por qué me pregunta qué hay el 10 de julio? El 10 de julio es el Día Mundial del Suajili, que yo lo hablan 200 millones de personas en el mundo. 100, 100 me acaba de decir. No, 200. En el año 82 eran 140 millones. En el año 2022 son 200 millones de personas hablantes, por una cosa que es muy importante. ¿Quién da la cifra de los 200 millones de hablantes de Suajili? La BBC me lo está dando con un dato del 29 de mayo de 2022. ¿Basándose en qué fuente? ¿Qué fuente dice que son 200 millones de personas? No sé, yo tengo como fuente la BBC, pero le cuento que busqué una fuente de un lingüista mexicano y en el año 82 ya eran 140 millones. Luego, esta cifra que estoy diciendo yo puede tener bastante credibilidad. Es de los 10 países, de los 10 lenguas del mundo más habladas. Y tiene un contenido importante. Usted que es tan cercano a los temas de educación y al magisterio en Colombia, ¿Usted cree tiene sentido la idea de enseñar Suajili en Colombia? Yo diría que tiene pleno sentido, Néstor. Por cosas que aquí se han dicho de tipo cultural, de tipo de relaciones. Es decir, ¿Usted cree que, por ejemplo, en escuelas, en colegios o en universidades que tengan presencia importante de estudiantes afrodescendientes, no es atractivo estudiar el Suajili, sobre todo por algo muy importante? Es que el Suajili se volvió una especie de reivindicación panafricana. Los africanos quieren tener su propio idioma, que es el Suajili. Es un idioma que tiene, además, voces que vienen del árabe, y quieren quitarse. Acuérdense que todavía hay países en el mundo, por ejemplo, Kenia creo que tiene el inglés como primera o segunda lengua. Y los africanos quieren tener su propia lengua. Y yo creo que en ese sentido, bueno, pero a mí lo que no me gustó realmente de la visita de la vicepresidenta de África es el puntico de la fundación Open Society y de otras fundaciones que financiaron parte de la delegación diplomática. Ah, bueno, pero ese es otro tema. Eso no me parece. Pero déjemelo meter ahí como una cuñita, que no es una cuñita racista, sino es una cuñita nacionalista. Porque las relaciones internacionales de un país no las puede pagar una fundación extranjera. Me parece que sus argumentos sobre el Suajili, me parece que tienen todo el sentido padre. Lo que pasa es que cualquier crítica a algo de la vicepresidenta se volvió un tema de racismo. Y sí, efectivamente yo sí creo que en la crítica que le hacen a la vicepresidenta hay un dejo racista, clasista, misógino, etc. En consecuencia, todo lo que hace la vicepresidenta a partir de hoy me parece perfecto, me parece que no se puede discutir ninguna política pública de Colombia. No, no, obviamente esa es la caricatura. Esa es la caricatura y esa es la manera de esconder el racismo. Esa es la manera de esconder el racismo y de obviar la discusión sobre las motivaciones de quienes permanentemente se dedican a cuestionar las actividades de la vicepresidenta. Es mejor enfrentarlo, es mejor dar una discusión... No vuelva todo un asunto de racismo, no es por racismo. Ella es una funcionaria pública que se puede discutir, pues opinar lo que ella dice. Si a usted le parece que... Por supuesto, y aquí lo hemos hecho, Néstor. Si a usted le parece que es racismo... Usted sabe, Néstor, que yo he estado... ¿Dónde hay unos visos de racismo, Néstor? Yo sí creo que también es importante... Yo he estado en dos oportunidades en Kenia por motivos personales. Nunca fui en funciones oficiales, pero por motivos personales y me parece hermoso el suajili como idioma. Y creo que una de las ventajas que podría tener ese intercambio cultural con Colombia es también concientizarnos del patrimonio cultural que tiene Colombia en materia de lenguas. Porque es que son 68 lenguas indígenas que se hablan en Colombia, además del español. Entonces, muchas veces, al ver otras lenguas distintas al inglés o al francés o a las lenguas romances, también uno se concientiza de la riqueza propia porque se da cuenta que otros lo están valorando en sus países. En África, de hecho, se hablan más de 2.000 lenguas. Y ellos tienen esa tradición de reconocimiento por su estatus tribal de sus comunidades. Y yo creo que puede ser una oportunidad, insisto, para que esas 68 lenguas indígenas que se hablan en Colombia también se salvaguarden y se documenten. Ah, no, no. Néstor, y hay que reconocer que... El señor Español está perfecto, me parece. 831, Luis Ernesto, señor. Más que... Porque el argumento de racismo a veces sobresimplifica lo complejo que es una realidad es que nuestro paradigma cultural, nuestro paradigma económico ha sido el occidental, los Estados Unidos, Europa, lo blanco. Y por eso, digamos que alternativas a desarrollo como lo que hay en África, en lo que hay en el Asia, pues ha estado más bien cerrado en la cultura colombiana. Estas son puertas que se abren y esas puertas se abren cuando hay un idioma de por medio. Usted lo ha vivido, Néstor, no es lo mismo que llegue un extranjero que habla así, maltrata el español, pero que le habla en español la cercanía, la empatía que eso puede generar para hacer negocios, para construir intercambio cultural. Es muy distinto que cuando le hablan en inglés, si su inglés también es regular y el inglés de las dos personas es irregular. Entonces, no se trata de que todos los colombianos ahora aprendamos suajili, pero que aunque unas comunidades étnicas de Colombia, comunidades afro, algunos también de otras etnias, aprendan el suajili y establezcan relaciones económicas, culturales, comerciales con el continente que más desarrollo, crecimiento económico y demográfico va a tener. Es importante, sin duda. Explicado así, me parece que es perfectamente válido. Lo que digo es que tampoco no podemos meternos en esta tontería común de que cada cosa que se discute alrededor de la vicepresidenta es un acto de racismo. Me parece a mí el escrutinio público es para todos los funcionarios públicos, sin importar el color, sin importar la estatura. la lengua palenquera que se habla en San Basilio de Palenque en el departamento de Bolívar, hoy en día está elevada a patrimonio de la humanidad, patrimonio inmaterial de la humanidad, en el marco del contexto, además de las tradiciones del baile, de la música, del guyerén, en fin, en San Basilio de Palenque nuestra lengua palenquera tiene origen Bantú, es única en el mundo y se habla en las escuelas y se transmite en las escuelas de San Basilio de Palenque porque es patrimonio A mí sí me hubiera gustado Néstor ver a la vicepresidenta y valioso pues que haga ese intercambio cultural para hablar su ajili, pero me hubiera gustado ver a una vicepresidenta haciendo intercambio cultural para todos, porque si allá hablan inglés, pues aquí la mayoría no quiere su ajili, pues muy seguramente habla otra porción que quiera aprender inglés y eso también hubiera sido valioso. En Kenia hablan inglés, es la segunda lengua después del suajil. Sí, en algunas regiones de Kenia lo que pasa es que... El tema son regiones, por eso fue que usted me corrió porque yo dije Mozambique, Congo y no, son regiones. porque esos países pues fueron colonias inglesas o francesas. Pero ojo la cosmovisión, yo sigo insistiendo en la necesidad de comprender al otro, yo sigo insistiendo, mire, para poder comprender al otro hay que de alguna manera pensar en el idioma del otro, Sí, eso hay que subrayarlo. El tema de los idiomas... Pero si ustedes echen esto... Héctor, el tema de los idiomas hoy veo aquí muchos comentarios de oyentes, está mediado por lo que usted llama utilitarismo. ¿Para qué nos sirve hablar de los idiomas? Es que eso a mí, eso sí, mire, pero eso sí es una discusión que yo tenía con cualquiera. Muchas de las cosas que hacemos y son sublimes no sirven para nada. Muchas de las cosas que hacemos y son sublimes no sirven para nada. Ustedes sabían que Hakuna Matata, por ejemplo, es una expresión suajil. Claro, suajil. Es una expresión suajil, y claro. Ah, pero yo creo en esto que el tema... Algo, algo nos defendemos. Jambo, jambo. Jambo, jambo, sí. El tema, el tema, el tema de fondo a mí me parece, así a usted lo desprecie, es el racismo de las críticas a la actividad de la vicepresidenta. Yo sí creo y valdría la pena que en vez de que desechemos la discusión de si efectivamente un sector de la sociedad está actuando de manera racista y clasista con la vicepresidenta, demos la discusión de si eso está ocurriendo o no, porque pues simplemente uno puede decir no, no, eso no, todas las críticas a la vicepresidenta son válidas y legítimas. No, no, hay unas, muchas, que están orientadas, que están dirigidas por razones racistas y especialmente clasistas. aquí hay un sector de la sociedad que desprecia a otros sectores de la sociedad porque los consideran ignorantes, pobres, porque tienen unos valores estéticos distintos a los que ellos tienen y por lo tanto les genera permanentemente burla su conducta. Y claro que hay mucha gente que se burla de la conducta de la vicepresidenta porque representa esos valores estéticos y clasistas distintos a los que representa un sector de la sociedad. Que hay racismo en Colombia, eso pues por supuesto que es indiscutible. Que hay racismo contra Francia Márquez, también se lo acepto, me parece que es indiscutible. Entre otras cosas, creo que a la vicepresidenta también la votaron por ser quien es. Pero sabes que yo creo que más que racismo... Ha sido un fenómeno electoral desde el momento en que se enfrentó a la consulta, ¿se acuerda con Petro? ¿800 mil votos? Sacó 800 mil votos y después fue el gran fenómeno político. Ni más ni menos. Es decir, alrededor de la vicepresidenta hay dos lecturas. Porque representa las minorías, porque representa eso que también fue una parte del país. Pero sabe que yo creo que lo más grave de esta... El país la eligió vicepresidenta. Lo más grave es el clasismo. Es decir, yo creo que aquí lo que más hay es clasismo. La gente que se cree es pantajuda. Pero no es la primera funcionaria. En el tema del helicóptero hay clasismo. Con toda seguridad. Puro clasismo. Pero a ver, no es la primera funcionaria de raza negra que hay en Colombia. Pero sí es la primera que se defiende exclusivamente con que hay racismo contra ella. Porque miren, por ejemplo, la exministra Paula Marcela Moreno jamás utilizó ese argumento para defender sus políticas, sus decisiones. Con el embajador para hablar de un tema mucho más reciente. Con el embajador en Estados Unidos no hacemos sino reconocer la gestión que está haciendo y nunca se defiende diciendo que el que no lo defiende es porque es racista. Entonces me parece que también hay que sacar los argumentos. Pero Néstor, Néstor, pero hay clasismo y racismo. Y en cuanto al racismo, acuérdese que la señora que le gritó unas palabras muy desobligantes en una manifestación a la vicepresidenta ya está impotada por la fiscalía y creo que entró a juicio por ese tipo de cosas. Claro, claro. Que son la expresión de algo. Pero la vicepresidenta sí tiene que saber discriminar. Yo sí creo que ella tiene que discriminar entre esas aberrantes críticas racistas y clasistas y las críticas políticas que son válidas. Exacto. Es decir, ahí hay, por ejemplo, uno puede preguntar por eso que no puede ser que por decir que hay racismo que claro que lo hay en Colombia que hay clasismo pues claro que lo hay en Colombia pero entonces eso significa que no se la puede criticar. No, ella es un sujeto de control digamos de control político. Hay diferentes miradas y diferentes maneras de aproximarse al tema y la vicepresidenta entre otras cosas padre es ella la que usualmente habla de de discriminación y de la opresión de los blancos y le atribuye a esa discriminación porque la ha experimentado porque la ha sentido por eso es que no tengo ninguna duda que la vicepresidenta somos los negros y los de clases que no hemos sido tan altas las que hemos padecido ese tipo de situaciones yo muchas veces las he vivido yo he tenido que sentir racismo no tanto pero sí clasismo yo más de una vez he sido por ser costeño he sido corroncho y he visto como me dicen cosas que realmente me suenan clasista entonces con los que la hemos padecido seguramente la entendemos de acuerdo son las ocho cuando el presidente dice blanquitos ricos eso como se interpreta por eso intentaba decir Ricardo se han dedicado a alimentar también un discurso de odio de discriminación de buenos contra malos y desafortunadamente hay que ser capaces de salirse de eso hay que tener una mirada un poquito más desprevenida blu la alternativa la alternativa de la alternativa de la alternativa de la alternativa